caracol caracol saca tus cuernos al sol cuéntame si es verdad lo que dice don pascual cuenta que hace un millón un millón de años atrás eras tu caracol un bichito sin hogar pero en una ocasión te agarró una insolación y ablandó el corazón del buenazo padre son y una casa te dio pero con la condición de que la has de llevar donde quiera que tú